La importancia del autocuidado El autocuidado es un acto de amor propio que honra el templo del alma. El autocuidado es esencial para mantener el equilibrio en nuestras vidas. Al cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma, honramos el regalo de la vida que se nos ha dado. El autocuidado nos permite estar en sintonía con nuestro ser interior y nos ayuda a servir con amor desde un lugar de plenitud. Dios amoroso, te agradecemos por el regalo del autocuidado. Ayúdanos a cuidar y nutrir nuestro cuerpo y alma con amor y respeto. Que el autocuidado nos permita estar en armonía contigo y con nosotros mismos, sirviendo desde un lugar de plenitud. Amén. 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 Amén.